Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Slich Piaxica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El Estados Unidos sanciona a la empresa Eniminas y a su presidente Ruy López. Daniel Ortega da refugio a prófugos de la justicia hondureña, cercanos a Juan Orlando Hernández y los convierte en nicaragüenses. Familia de médico fallecido en accidente de tránsito exige justicia. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este viernes 17 de junio de 2022. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a la empresa nicaragüense de minas Eniminas y al presidente de la misma, Ruy López Delgado, por ser un puente que oxigena a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La administración de Joe Biden señala que los miembros de alto rango del régimen se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al papel descomunal que Eniminas ha desempeñado en canalizar ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que a medida que el régimen de Ortega Murillo se involucra cada vez más con Rusia y continúa llenando sus arcas con importantes ingresos explotados del sector del oro nicaragüense, el régimen le ha dado la espalda al pueblo, descuidando sus medios de subsistencia. Anteriormente, el Departamento de Hacienda sancionó a dos servidores de Ortega que dirigieron la empresa, Ramón Humberto Calderón Bindel en enero de 2022 y Francisco Chico López en julio de 2018. El régimen de Daniel Ortega nacionalizó a los prófugos de la justicia Eval Díaz y Ricardo Cardona, señalados de cometer actos de corrupción durante el mandato de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras que fue extraditado a los Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico. Díaz fungió como exministro de Hacienda y Cardona llegó a ostentar el puesto de ministro de Presidencia. Ambos habrían recibido el visto bueno de ser nacionalizados mientras ejercían sus cargos. Ortega también les dio refugio a las esposas e hijos de los hondureños, a quienes también convirtió en nicaragüenses sin mayor explicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores nombró a Carlos Ernesto Morales Távila como nuevo ministro consejero representante permanente alterno de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sede en Nueva York, Estados Unidos. La ficha del régimen ha desempeñado alrededor de ocho cargos de menor rango ante el organismo, tanto en la sede de Suiza como en la de Austria. Anteriormente también fue nombrado embajador extraordinario plenipotenciario de Nicaragua ante el gobierno de Suiza y ante el gobierno de Austria. Morales Távila es parte de los diplomáticos que el régimen ha preferido sumarles cargos antes de nombrar a un nuevo funcionario. El comisionado Fidel Domínguez, conocido como el Sicario de León, arremetió contra trabajadores de la construcción que reclaman sus derechos laborales en esa ciudad. Fuentes señalan que obreros que elaboraron para la empresa McIver entre uno a tres años en el proyecto de construcción del nuevo Hospital de León Oscar Danilo Rosales se encontraban reunidos en el Ministerio del Trabajo en demanda de su indemnización, cuando agentes policiales dirigidos por Domínguez llegaron a desalojarlos. El comisionado sancionado los acusó de causar disturbios y crear un problema para el Hospital de León, el cual, según Domínguez, es un proyecto de la revolución. Les llamó golpistas y los amenazó con cárcel. El dirigente sindical Nilo Salazar de la Confederación General de Trabajadores Independientes, CGTI, fue advertido con ser llevado a prisión y le prohibieron continuar su viaje hacia Chinandega. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó a través de su cuenta en Twitter que el régimen de Ortega Murillo sigue minando las instituciones democráticas de Nicaragua y permitiendo que reine la corrupción y la impunidad, por lo cual este día Estados Unidos tomó medidas adicionales para promover la rendición de cuentas por el nefasto comportamiento del régimen nicaragüense. El Departamento del Tesoro reseñó que el régimen creó la empresa en 2017 para consolidar su control sobre el sector minero de Nicaragua. Las exportaciones de oro han aumentado dramáticamente en los últimos años. En 2021, las exportaciones de oro a Estados Unidos aumentaron un 30%, totalizando más de 744 millones de dólares. Estas exportaciones representan el 79% de todas las exportaciones de oro de Nicaragua durante el año. Estados Unidos indicó que en Iminas han canalizado ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen. La doctora Olga Chávez, madre del médico Jorge Ernesto Herrera Chávez de 28 años, quien falleció el día jueves 16 de junio en un accidente de tránsito provocado presuntamente por un capitán de la Policía Nacional identificado como Francisco Ramón Flores Donaire, de 39 años. Según testigos, el agente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Además, portaba un arma de fuego. El periodista Noel Miranda de Artículo 66 conversó en exclusiva con la madre del joven fallecido, Olga Chávez. Jorge es mi segundo hijo y el menor. Siempre fue un joven alegre, contento, divertido. Él traía como los genes de mi papá, gracioso, hacía mueca, con un carácter bastante jovial, pocas veces se enojaba. Muy dedicado a sus estudios, nunca me perdió un año. Y en cierta ocasión, cuando tenía como quizás 14 años, en la carretera sur hubo un accidente, me acuerdo, yo soy doctora, y entonces en ese accidente habían catapultado a una pareja. Pero nosotros, yo solo vi las personas que estaban a un lado, pero él se asomó en un cauce y me dice, mamá, ahí hay unas personas que cayeron en el cauce. Entonces se tira el cauce. Me tiro yo no sé ni cómo. Y la señora tenía las piernas amputadas. Él estaba jovencito, 14 años. Y le digo, va inmediatamente a la farmacia que está ahí afuera, va a comprar todo lo que tenía que comprar y se viene inmediatamente y le dice que cuando yo lo pago. Mire, no se le olvido nada. Y ahora le digo, yo barro estos algodones y le tiene los muñones y las heridas. Yo dije, mire qué temble de muchacho a los 14 años. Y bueno, pues apoyaron a los bomberos y sacaron a la señora. Al final la señora falleció porque era un accidente brutal. Entonces yo ahí me enteré de que él sí traía vocación de médico. Porque yo no le inclino a mis hijos, yo ellos lo que ellos deseen estudiar, el otro, el mayor, que estoy muy orgullosa de él también porque es ingeniero en calidad ambiental. Entonces cuando él me dijo que quería estudiar medicina, yo dije, pues si aquello no lo asustó. Y resolvió a la edad que tenía, no salió corriendo. Este muchacho trae madera de él. Y empezó a estudiar su carrera de medicina. Yo le decía, mira hijo, el día que esté aburrido y que no quiera, te doy permiso nada más un año que me perderá. Pero dos años no, le digo yo, porque eso es bien caro. Porque estudió en el colegio, en la universidad, en el hospital militar y escuela. Fue un alumno bueno, un joven, obediente. Le gustó un poco la disciplina. Él es contento, jovial, alegre, juguetón, tiene tantos amigos. Y después se graduó de médico. Ahí mismo ingresó a hacer su especialidad. Y recién hace apenas dos meses se me acababa de graduar de ortopedista y traumatología. Apenas acababa de complicar 28 años. Él se casó con una joven muy profesional también, muy linda, Claricita Lira. Llevaba un matrimonio muy régimen. Él es muy dedicado desde niño a los deportes, al autocuido. Es decir, él era ciclista. Él era ciclista. Y entonces él empezó también a fomentar el ciclismo a los amigos, a involucrar a otras personas incluso mayores, a sus maestros, a sus amigos mayores, a mí, incluso mamá. Aunque tengas esa edad, podés hacer ciclismo y mejorar tu fuerza muscular y cambiar tu vida. En esa función él empezó también a crear como estrategias para que de su carrera como especialista poder colaborar con las personas que practican ejercicio y que no se vayan a lesionar. Porque no es para cualquiera salir en carrera corriendo. Es decir, eso tiene que ver con el zapato, con qué sé yo, una serie de cosas. Y se graduó. Ahí nomásito, pues, gracias a sus buenas notas y su comportamiento, estaba trabajando ya en el hospital Bolonia de Masaya, en el hospital Cermesa de Masaya, perdón. ¿No, su hijo? Operaba, sí. Él operaba y daba con su hijo. Se sentía muy emocionado también por su... Su carrera le apasionaba, le encantaba. Y él vivía con ideas brillantes. Mamá, yo quería ser en el hospital, esto me gustaría que modifiquen otro. Y me... Me platicaba a mí, pues, por mi experiencia que yo tenía en la administración de hospitales. Justamente, en el mes de septiembre, iba a ir a participar a un triatlón en Wisconsin. Y él se estaba preparando para eso. Ya tenía meses. Desde el año pasado se venía preparando para ese triatlón. Entonces, él se levantaba a las cuatro de la madrugada, aunque hubiera llegado de turno. Se levantaba a correr, o a nadar, o a hacer boxing, o a hacer ejercicio, levantar pesas, andar en bicicleta, porque todo eso conlleva... ¿Sí, tiene hijos? No, no, todavía no tenían bebé. Estaban en la búsqueda de los bebés. Él tenía tantos amigos en todos los aspectos. Era un joven humilde, jovial, social, con amistades de todas las esferas. Es muy respetuoso, muy respetado, muy amado. No porque sea mi hijo, sino que lo pude percibir ayer, que me sorprendí. Qué cantidad de gente vino. Yo ni sabía ni quiénes eran. Qué cantidad de gente, adultos y jóvenes, que vinieron a acompañarnos al veloro de mi hijo. Y yo estoy muy conmovida, impactada, porque no es posible que un criminal emborrachado, asesino, haya destruido no solo la vida de mi hijo, destruyó la vida de mi nuera, que lo amaba. Destruyó la vida de su madre. Destruyó la vida de su hermano, que lo adora como un padre. Ese hermano viene como loco ahorita de Estados Unidos, preguntando por su hermanito menor. Miren, nos ha destruido la vida y seguramente le está pasando la gran borrachera y la gran trasnochada, sin importarle el crimen salvaje que cometió. ¿Hasta cuándo en este país va a haber finalmente una justicia? Esto fue de un impacto nacional. Miren, yo no me di cuenta porque en la atolondrada que estaba, yo no quería saber nada, pero sí, me decían la gente, fue una noticia grande, salió en todas partes, se publicó yo como estaba unibulada. Y sí, pues, esta noticia trascendió, trascendió el país, porque me llamaban de Chile, me llamaban de Estados Unidos, me llamaban, no sé si salió en otros medios, gente que me conoce. Él tenía tantas expectativas en su carrera, en su especialidad, con nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo los pacientes que eran amputados, porque él decía, mamá, no es necesario, lo que pasa es que hay que tener más dedicación al paciente, cuidarle más para que no llegue a mutación, porque aquí generalmente pie negro amputado, y no es así, mamá. Entonces él tenía muchos proyectos, proyectos de vida, estaba lleno de juventud, de vitalidad. Su proyecto de su clínica centro, centro de especialidades en nutrición, traumatología y rehabilitación. Ella tenía su clínica por Vía Fontana. Otro de sus proyectos era su vivienda, la llegada de un nuevo bebé, su hogar, su esposa. Tenía tantos proyectos, tantos proyectos, proyectos de negocios. Era un muchacho visionario, muy visionario. Era un joven tranquilo. Su sonrisa lo dice todo, ¿no? Sí, su sonrisa lo dice todo. Muy sorriente. Doctora, se ha conocido a través de medios de comunicación que el autor de este delito, calificarlo de esta manera, es un policía. ¿Qué ha sabido usted de eso? Se ha investigado, se está investigando el hecho. ¿Y usted qué exige ante este crimen? Mire, yo no le sé de ser ciego, no es policía. Porque ni siquiera quise ir a ver la manera en que quedó destrozado el auto. Solo vi el video donde el tipo sale completamente ebrio, prepotente, exigiendo un arma de fuego que le había quitado a un policía. Y ebrio completamente, que no podía ni caminar. Yo pido, si este país promulga tanto, promulga tanto, mañana, tarde y noche, que hacemos justicia. Yo quiero ver en mi hijo la justicia. ¿Sabe? Mi hijo estudió en el hospital militar. Y estudió en el hospital Carlos Roberto Buendez. Y él trae una formación un poco militar, digamos, porque le gustaba esa cosa. Él no era militar exactamente ni policía. Pero sea lo que sea, independientemente de lo que sea, es un criminal. Y aquel que inculpa, que encubre, que encubre a un criminal que no solo lo mató a él, mató a su esposa, me mató a mí como madre, mató a la familia, mató los sueños de este joven, de este joven profesional que este país invirtió en él. Tantas cosas que invirtió en nuestro país para que un degenerado alcohólico, sea quien sea, militar o lo que sea, se deshaga de la vida de él y ahora esté muy campantemente, mientras yo estoy aquí con mi familia, muerta del dolor, él esté seguramente emborrachándose otra vez para ir a matar a otra persona. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Tiene temor de que esto suceda con el doctor Jorge? ¿Que haya impunidad ante este delito? Yo espero que no saben, porque hay dos cosas. Si a este tipo no cumple, o si a este tipo no se le aplica la justicia, lamentablemente eso es un balde más de lodo para nuestro país, porque entonces descaradamente hay que no se cumple la justicia. Pero como aquí vivimos promulgando que hay justicia, yo espero que realmente haya, porque si no hay, yo misma como madre me voy a encargar todos los días de mi vida, hasta el último momento que pueda respirar, de maldecirlo, de maldecirlo todos los días de mi vida y pedirle a Dios que le dé el castigo triple con peor dolor que el que nos causó a mí y que le duela donde más le duela, en su familia. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El Ministerio de Salud informó que aquellas personas que ingresen al país por los diferentes puntos de entrada, se les solicitará el esquema completo de vacunación anti-COVID, independientemente del año de su aplicación. El esquema completo es de dos dosis, de una misma vacuna o combinada, y en el caso de las inyectables Sputnik Line y Johnson & Johnson, una sola dosis. También se solicitará la tarjeta de vacunación o certificado, donde se refleje el esquema completo en físico o digital. Niños y adultos que no hayan sido vacunados y no tengan sus dosis completas, deberán presentar una prueba PCR negativa. El Minsk añadió que se aceptarán todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o estén registradas en el país. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasala voz.